Abogados laboralistas indignados y representantes de sindicatos nacionalistas han quemado en las palmas de Gran Canaria ejemplares de la reforma laboral y han instado a los ciudadanos a salir a la calle ante la demolición que se ha producido de los derechos del trabajador. Tras participar en la quema del texto de la reforma ante el edificio de los juzgados de lo social de la ciudad, el abogado laboralista Joaquín Saga Zeta ha señalado que el decreto ley está erizado de inconstitucionalidad. En fin, en todos los aspectos no hay nada que se pueda entender que haya sido positivo. Es una demolición en toda la línea de las opciones laborales, particularmente en materia de despido, en materia de contrataciones laborales, en materia de relación interna de la dependencia. Saga Zeta ha afirmado que con esta reforma todos los trabajadores están amenazados de cerca con un despido a precio de ganga de 20 días y que el decreto no contiene nada positivo, pues se puede decir que sustituye la relación laboral por otra de servidumbre. La protesta de los abogados estuvo apoyada por representantes del sindicato intersindical Canaria, que posteriormente recorrieron varias calles de la ciudad, donde apoyados por la Federación Sindical Obrera de Canaria, procedieron a otra quema del decreto ley. ¡A la huelga general!